Música Bueno, como siempre, la educación física tiene sus premiaciones para los mejores. El mejor equipo será galardonado en lo que sería la competencia femenina del día de hoy. De manera que estamos contentos, alegres, porque esta actividad se está llevando a cabo aquí en nuestra regional. Como ya le dijo el coordinador Wilman de los Santos, hoy estamos trabajando con lo que son los distritos de la provincia de San Juan. Y más adelante, en la final, estaremos trabajando de manera totalitaria con los distritos de toda la regional. ¿Los ganadores de estos luego irán a una competencia nacional? A la competencia final primero, porque esta es la regular. Esta es la fase regular, luego viene la final, y luego entonces se pasaría la parte nacional. Gracias por darnos la oportunidad de proyectar esta actividad deportiva que involucra prácticamente a la regional de educación 02 San Juan. Cuatro distritos se estarán dando la mano en este magno evento, donde se integran tantos centros educativos de nivel público como colegios privados. Esto está inscrito dentro de lo que es esta nueva visión de prácticamente promover el deporte a través de las escuelas en una educación para vivir mejor. Porque acuñamos la frase de que cuerpo sano y mente sana para así poder desarrollar las competencias necesarias que necesitan obtener nuestros estudiantes para enfrentar con éxitos para enfrentar con éxito la demanda del siglo XXI. Aquí estarán colegios como el Padre Guido, colegios como la Unión, también otros centros educativos del sector público, y de los distritos de la Mata de Falfán, el Cercado, el distrito 0206 y el distrito 0205 San Juan. A través del INEFI, como ustedes saben, de la mano con el INEFI, estamos desarrollando estas actividades deportivas con mira a seguirla ampliando y llevarla a todos los centros educativos para así incentivar y dinamizar el deporte en toda la región. Bueno, este evento se trata de una serie de eventos que tiene a nivel nacional el Instituto Nacional de Educación Física. Por instrucciones del ministro Roberto Furcal, estamos llevando deporte a los jóvenes entre edades que comprenden 8 a 16 años. Todos los niños en edad escolar estarán participando en diferentes eventos, tanto recreativo y deportivo. El INEFI, conjuntamente con el INEFI, tiene como proyecto disminuir la obesidad o el sobrepeso que está arropando a los jóvenes en Latinoamérica, que según el último estudio, el 40% está en sobrepeso. Y está dirigido a dinamizar, a sudar la camiseta, a que los muchachos, luego de pasar un año y pico fuera de las aulas, fuera de las actividades deportivas, producto de la pandemia, encuentren actividades propicias, sanas y divertidas a través del Instituto Nacional de Educación Física. ¿Es una eliminatoria nacional? No. Luego vienen las convivencias curriculares, que todos los deportes curriculares, o sea, todo lo que se trabaja en las escuelas, se va a hacer eliminatoria con mira a los Juegos Nacionales. Este es un evento regional de voleibol femenino escolar, que organiza el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, en coordinación con la Dirección Regional de Educación 02 San Juan, que dirige majestuosamente nuestro director, Salvador Ramón Moreta. En esta ocasión, voleibol femenino, van a participar centros educativos correspondientes al distrito 0205, 0206, 0203 La Mata de Falfán y 0204 El Cercado. Se va a realizar en dos etapas, una etapa regular, que se va a desarrollar a partir de hoy hasta el sábado, y una fase final que se realizará la próxima semana, miércoles, jueves y viernes, en donde van a participar alrededor de más de 250 niñas pertenecientes a los centros educativos públicos y privados de nuestra regional. ¡Gracias!